Hola a todos en sus casas, estamos aquí nuevamente en Hogar Televisión. Hoy podríamos decir, bonjour, comment ça va? Porque vamos a hacer una receta francesa, una de las pocas recetas de la cocina francesa que son sencillas. ¿Cuál es esa? Pues tal vez ya se lo pueden imaginar, son los crepes. La masa de los crepes y también propiamente los crepes que vamos a asar, que se han vuelto muy famosos en el país, pues realmente son fáciles de hacer. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos simplemente harina, huevos, leche y un poquito de sal. Las medidas son 200 mililitros de leche, los huevos, 100 gramos de harina y una pizquita de sal. Entonces, lo que vamos a hacer primero es mezclar la harina con la leche. Eso nos permitirá que la harina se incorpore bien a la masa sin necesidad de esforzarnos mucho y con el objetivo de que no se formen grumos. Entonces, la vamos echando de a poquito como para que se vaya incorporando. No la echamos todo de una vez porque ahí sí luego se nos forman los grumos. Seguimos echando de a poquito. Es muy parecida a una receta que ya habíamos hecho, que son de los pancakes, que son un poco la versión anglosajona de los crepes, pero digamos que los crepes todavía son más sencillos de hacer. Seguimos echando la harina en la leche. También podemos sustituir una parte de la leche por un poco de agua porque eso nos daría, digamos, una masa más elástica. Echándole solo leche queda más tiernita. Depende un poco del uso que le queramos dar. Seguimos echando la harina. Seguimos batiendo. Es una masa fácil de hacer, rápida. Y con ellas luego podemos hacer tanto unos crepes dulces como unos crepes salados que pueden ser solución también para comer, como plato fuerte. Y así tenemos de una vez lo salado y lo dulce. Son bastante buenas porque realmente suelen gustar a todos y se pueden rellenar con lo que uno quiera realmente. Entonces, sí, para todos los gustos. Aquí terminamos de echar la harina que queda. Echamos una última batita un poco más duro para asegurarnos de que no se formen grumos. Listo. Ya tenemos nuestra consistencia, que es más líquida de la de los pancakes. Y aquí ya en otro bol, pues rompemos los huevos. Agregamos unas pizquitas de sal. Echamos una batidita a los huevos. Y ahí, pues vamos agregando la mezcla de harina y leche. Agregamos primero un poquito. Echamos una batidita. Y luego echamos lo demás. Música Listo, aquí está nuestra crema, a través de este proceso nos aseguramos de que no se formaran grumos. Ahora, para que nos quede más fácil asarlos, para que quede más consistente, la dejamos reposar una media hora y luego ya los vamos a asar. Estamos aquí entonces nuevamente, ya pasó media horita, dejamos reposar nuestra masa de crepes, la base, esta la vamos a asar para armar los crepes. Hay que decidir con qué los vamos a rellenar, se puede rellenar con todo lo que queremos, hoy hicimos unos ejemplos. Vamos a hacer uno dulce, al que le vamos a poner mermelada, y otro salado, con el que le vamos a poner queso, jamón, en este caso es pernil de cerdo, que este lo traje de mi restaurante, donde lo hacemos, nuestro propio horno es un ingrediente natural, y ese de salado, además de ponerle esos ingredientes, lo vamos a terminar en el hornito con parmesano y mantequilla, para que quede más doradito. Es decir, que vamos a hacer un crespele, que es un tipo de crepe que se hace en Italia, o sea, en Italia los crepes se ponen en el hornito y se dejan dorar para que queden más sabrosos todavía. Entonces, bueno, ante todo vamos a asar los crepes. Necesitamos la sartén caliente. Ponemos la mantequilla para engrasar un poquito. Vamos a usar mantequilla, no usamos aceite, y otro tipo de grasas, porque es una receta tradicional francesa, ellos usan mantequilla, no van a usar otro tipo de margarinas raras. Entonces, una vez bien enmantequillado, con la sartén caliente, ponemos nuestra mezcla. Podemos hacer de una vez dos. Ponemos una. Entonces, echamos la mezcla y ayudamos un poco con el mismo cucharón a que se extienda, para que no quede tan gruesita. ¿Listo? A la vez podemos hacer otro también. Y otra vez, miren, con el cucharón le ayudan un poco a que sea grande. Entonces, ahí hay que dejar que se cocine a un lado y hay que esperar que empiecen a salirle como burbujitas, que se sequen los bordes y en ese momento ya la vamos a voltear con facilidad. Los esperamos un poco. Nosotros lo hicimos en este tipo de sartén. También hay unas sartenes apropiadas que se llaman creperas, que son redondas, que son las que usan mucho en Francia. Es una comida que allí se usa mucho para llevar en las calles. Entonces, tienen allá unos aparatos hechos para eso. Pero una sartén cualquiera, en la casa, la podemos hacer sin mayor problema. Entonces, aquí ya vemos que se va secando. Con la palita cogemos y la volteamos. ¿Ven que ahí ya se duró un poquito? Y ya se infla un poquito. Estas van a quedar re buenas porque se hicieron con huevos en nuestra granja, unos huevos de gallinas libres que pastorean. Entonces, van a quedar mucho más sabrosas. Y volteamos ahora la otra también. ¿Ven que ahí ya está doradita? Entonces, miren, esta primera en realidad ya la podemos sacar porque esta la vamos a hornear. Entonces, de una vez le ponemos el queso, le ponemos el jamón, en este caso es pernil de cerdo, y la cerramos. Podemos darle muchas formas. Ahora la cerramos en cuatro. Aquí ponemos un poco de mantequilla. Parmesano. Y vamos a poner nuestro crepe salado en el hornito. Aquí ya está el hornito ya caliente. Y mientras tanto, vamos a sacar la otra. Ok. Apagamos la sarté. Y esta otra, simplemente, le vamos a poner un poco de mermelada. Lo mismo, la cerramos. Vamos a hacer otra vez un triángulo. ¿Sí? Pero también se puede hacer un rollito. en este caso, podemos cambiar de plato. Y bueno, aquí la tenemos, es muy sencilla, ¿no? Esta es dulce, les va a gustar mucho a los niños. La podemos acompañar con un poco de helado, si deseamos. Ahí podemos decorar con una nojita de menta orgánica. y aquí ya la tenemos. Lo hicimos en muy poco tiempo. Nos va a gustar a todo el mundo, difícil que nos vaya a gustar a alguien y pues va a salir súper bien. Ya, en dos minutos va a salir nuestro crepe gratinado. ¿Sí? Entonces, ya le vamos a mostrar ambos crepes. Listo, entonces, mientras está nuestro crepe gratinado, vamos a poner otro crepe muy tradicional, ¿sí? Lo asamos de la misma manera, pero entonces le vamos a poner en este caso azúcar y canela. No es nada más, ¿sí? Es muy fácil y seguramente en la despensa de la casa tenemos azúcar y canela, así que no tenemos ni siquiera que tener mermelada ni nada. Entonces, igual que antes, sacamos aquí la masa, la ayudamos a extender con el mismo cucharón. Podemos hacer otra de una vez. Acuérdense, el fuego caliente, fuego alto, digo, y la dejamos andar. Mientras eso está, acuérdense, acuérdense, ¿sí? Que se vayan secando los bordes antes de retirarlos, ¿sí? Y mientras tanto, pues ya podemos retirar aquí nuestro crepe, nuestro crepe, pelle, que ya está gratinadito, miren qué rico se ve, ¿no? Con parmesano, mantequilla, trae el queso, el pernil de cerdo, miren, allá está. Lo vamos a poner aquí, le ponemos una hojita de perejil, eso, aquí está la versión salada, entonces, mientras tanto, pues ya podemos voltear estos. Un poquito más, y esto también. Hay que esperar, eso, que esté bien cosido para que se pueda voltear fácilmente. Ahora sí, volteamos, volteamos esto también, y ahí, de una vez, le ponemos la canela, una buena cantidad, y el azúcar. En un gusto muy ligero, y pues muy rico realmente la, de paso, podemos agregar un poco más de mantequilla, como en el medio. Huele a navidad. Entonces, aquí lo que hacemos para que termine de derretirse bien el azúcar, ¿no? Porque en el caso de la mermelada, pues ya está lista. Aquí preferimos que el azúcar se derrita para que no se sientan los grumos, ¿no? Entonces, la cerramos, la cerramos, la dejamos andar, un poquito por un lado. aquí le podemos poner, no sé, nutella, le podemos cortar manzana, ¿eh? O pues si ya lo queremos salado, pues le podemos poner un jamón de otro tipo, le podemos poner, no sé, verduras, si la queremos, vegetariana. se volteamos, que quede obradito bien a ambos lados. Bechamel, con champiñones, pollo, que aquí en Colombia les gusta tanto. ya, entonces aquí podemos apagar. Este ya está, lo podemos dejar así en media luna. Ponemos aquí en el plato. aquí ya tenemos dos, miren, ya tenemos crep para cuatro personas. Entonces aquí les dimos una idea, lo importante es que ya hayan aprendido cómo hacer la masa de base, cómo asarla, y luego ya relleno es al gusto de ustedes. Bueno, muchas gracias y que disfruten de sus casas. ¡Gracias!